¿Alguna vez te has preguntado quién saldría victorioso en un enfrentamiento entre dos depredadores astutos y poderosos? En un lado del ring, tenemos a la formidable hiena, con su mandíbula poderosa y su astucia inigualable. En el otro lado, el leal y valiente perro de presa doméstico, criado para proteger y defender. Las hienas, miembros de la familia Yainidae, poseen la mordida más fuerte de todos los mamíferos. Son animales sociales y generalmente cazan en grupos. Son capaces de enfrentarse a una variedad de animales, incluyendo ñus, antílopes, serpientes y hasta leones. Por otro lado, los perros de presa son conocidos por su fuerza, valentía y capacidad para morder con perseverancia a otros animales. Han sido empleados para manejar el ganado bovino y para la caza de animales de gran tamaño, como jabalíes y osos. En un enfrentamiento uno a uno, es difícil determinar quién tendría la ventaja. Las hienas son conocidas por su mandíbula potente y su adaptación para trabajar en grupos. Con una mordida que puede superar las 1.100 libras por pulgada cuadrada capaz de triturar huesos, son capaces de infligir daños significativos a sus presas. Además, su capacidad para cazar en grupos les brinda una ventaja táctica considerable en situaciones de confrontación. En cuanto a los perros de presa domésticos, como el Dogo Argentino o el American Pit Bull Terrier, entre otros, también poseen una mandíbula poderosa y una musculatura robusta. Si bien su fuerza de mordida puede variar según la raza y el individuo, algunos perros de presa pueden superar las 500 libras por pulgada cuadrada. En un enfrentamiento en grupo, las cosas podrían cambiar. Las hienas son animales sociales que cazan en grupos, y los perros de presa también pueden trabajar en manada. En este escenario, la dinámica de grupo y la estrategia podrían jugar un papel crucial. Las hienas son animales sociales que viven en grupos llamados clanes. Estos clanes pueden tener hasta 80 miembros y están dominados por las hembras. Las hienas utilizan una amplia gama de vocalizaciones, gestos y señales olfativas para comunicarse entre sí. Estas interacciones comunicativas son esenciales para mantener el orden social, coordinar actividades de caza y cuidado de los jóvenes y resolver conflictos. Las hienas pueden interactuar de manera agresiva con otros animales, especialmente cuando compiten por alimentos. Por ejemplo, se ha observado que las hienas roban la presa de una manada de licaones. También se ha documentado que las hienas matan a cachorros de sus clanes para mantener su posición social. Los perros de presa son perros fuertes y valientes que necesitan una mano experta para educarlos. Son muy protectores e implacables en la vigilancia. Los perros de presa fueron criados y adiestrados para la caza mayor, además de para trabajar con ganado y la vigilancia y defensa. Tienen una mordida muy potente, por lo que son perfectos para sujetar a las presas. Con un entrenamiento adecuado pueden convertirse en perros de caza que acompañen a los aficionados en sus jornadas y les ofrezcan un apoyo extra para conseguir las piezas. Los perros de presa pueden ser amigables y sociables con su familia, pero también pueden ser muy protectores. Su instinto de presa es la acción que conlleva a perseguir un objeto en movimiento. Es un comportamiento de los perros al momento de descubrir a una presa, perseguirla, saltar sobre ella para agarrarla, matarla y, tras ello, llevársela para comerla en un lugar seguro. Dado que la hiena es generalmente más grande y posee una mordida superior a la del perro de presa doméstico, es plausible que tenga una ventaja en un enfrentamiento directo. La fuerza de la mandíbula de la hiena y su capacidad para trabajar en grupos podrían proporcionarle una ventaja táctica significativa sobre el perro de presa. En una circunstancia específica, donde el perro de presa se encuentra con una hiena más grande y la ataca, pero la hiena responde defendiéndose y luego persigue al perro para cazarlo, el resultado dependerá de varios factores. La hiena, siendo más grande y con una mordida más potente, tendría una ventaja inicial en la confrontación. Si logra repeler efectivamente el ataque del perro de presa y luego inicia la persecución, es probable que tenga éxito en capturar al perro debido a su mayor tamaño, fuerza y resistencia. Sin embargo, hay variables adicionales a considerar, como la agilidad y velocidad del perro de presa, así como su capacidad para evadir los ataques de la hiena y escapar. Los perros de presa domésticos, especialmente aquellos con entrenamiento especializado, pueden tener habilidades de combate y evasión que podrían permitirles evitar ser atrapados por la hiena. Si te gustó mi video no olvides dejar tu like, compartir y comentar, suscríbete si no lo estás y así apoyas a mi pequeño canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!